Seguro ahorita sale el arraigo también, el sinaloense también, el pentado también está solicitado para el compa Carlos ahorita le complacemos Vamos a complacer con el rey pobre y también la novia, a mi compa Lichu viral saludos viejo, ánimo viejón Después del rey pobre vamos a enviar unas cumbiasitas también con todo gusto, vamos a complacer con esta bonita melodía Claro que si Compa Lichu Seguro que si mi amigo, gracias Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansias y de muestra el rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda la vida y por palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de hoy no quiero verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre lloraba un pedo Y sus ojos mirando un pedo Y sus ojos mirando un pedo Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda la vida y por palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de hoy no quiero verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un pedo Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres que me dan por eso un rey pobre lloraba un pedo Y sus ojos mirando un pedo Y sus ojos mirando un pedo Y sus ojos mirando un pedo